¿Ahora mandan a un hijo de Egipto a matarme? Hacía mucho tiempo que no derramaba tanta sangre. Me envía a Polodoro. Queremos lo mismo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa. Busco información del cocodrilo. ¿El fantasma que ha obligado a Fayun a arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo que está destruyendo Egipto. Pienso dar caza a todos ellos. Bayek de Siwa, no sabes a qué te enfrentas. El cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo. El cocodrilo, el que no trabaja para él, vive amedrentado. ¿Y no tienes idea de quién es el cocodrilo? Robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto. Debería revelar la identidad del tal cocodrilo. Ah, y si se lo llevamos a Polodoro, quizá podamos destruir toda la organización. ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut lo tiene oculto. Si los tolemaicos creen que lo tengo yo, mi familia está a salvo. Por eso tengo que moverme. Toma, así Genut sabrá que eres de confianza. Es para mi hija, Shalia. Cuando lo tengas, ven a los muelles al sur de Eugemeria. Bayek, echa un vistazo por el barco antes de ir. Guardo registros de incidentes locales que quizá estén relacionados con el cocodrilo. Como Medjay, te interesarán. No paran de desaparecer aldeas completas en Senjiris. Dicen en el Carabasar que se debe a una...